Receta para cocinar humita salteña Para esto vamos a necesitar 12 choclos 1 cebolla grande 1 morrón grande Hojas de albahaca Azúcar Canela en rama Queso cabra Ají Pimienta Y sal ¿Cómo lo vamos a preparar? Primero vamos a tomar los choclos y los vamos a desgranar Una vez que lo hayamos hecho vamos a dejar de lado Vamos a seguir con la cebolla A esta la vamos a tener que picar y una vez hecho apartamos Tomamos el morrón rojo lo vamos a cortar en pequeños trocitos y dejamos de lado La misma operación vamos a realizar con las hojas de albahaca Una vez que piquemos vamos a dejar apartado En una sartén vamos a introducir unos 300 gramos de grasa y dejamos derretir Vamos a introducir la cebolla, el morrón y la albahaca Vamos a dejar que estos tres se cocinen Ponemos un poco de sal y dejamos rehogar Una vez que tome un color dorado ya va a estar listo y vamos a poder apagar el fuego Por otro lado vamos a tomar el choclo La vamos a pasar por una procesadora Y lo dejamos de lado para tomar la preparación que hicimos recién con la cebolla y el morrón En una fuente aparte vamos a poner estos dos y mezclamos Por otro lado vamos a tomar las hojas del choclo, las chalas, vamos a tomar dos y las vamos a encimar De una tercera hoja vamos a recortar un pedacito que nos va a servir después para poder atar Ponemos un poco del relleno en el centro junto con un trozo de queso de cabra Cerramos a manera de sobre y atamos En una olla con agua hirviendo vamos a introducir estos sobrecitos Y dejamos cocinar unos 30 minutos Una vez listo para sacarlo vamos a hacernos de un colador y retirar todo el agua De esa manera ya va a estar listo Otra forma de hacer Es preparando un relleno con Con el choclo Procesado Azúcar Canela en rama que lo vamos a espolvorear Con dos cucharitas Dos cucharitas de leche Y esta mezcla Lo vamos a disponer en las hojas abiertas de las chalas Tomamos el relleno y se lo ponemos en el centro Una vez listo disponemos estas hojas en una fuente de horno y las llevamos al horno Dejamos cocinar a una temperatura de unos 300 grados Por unos 30 minutos Y ya va a estar listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!